¿Qué clase de hombre es Michael? ¿Michael no es un hombre? Por lo que sé, es un buen tipo. Por lo que sé, es un buen tipo. Tanıdığım kadarıyla iyi biri. No sé mucho. Çok tanımıyorum. ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? Mi número de teléfono es XX. Mi número de teléfono es XX. Telefono numarom X. No tengo teléfono. No tengo teléfono. Telefono mioc. ¿Cuándo dio la maestra esta tarea? ¿Cuándo dio la maestra esta tarea? Öğretmen. ¿Cuándo dio la maestra esta tarea? ¿Cuándo dio la maestra? ¿Cuándo dio la maestra? ¿Cuándo dio la maestra? Hace tres días. ¿Uy qué día hace matemática? Todavía no ha dado tarea. ¿Quién tiene razón? Por lo que puedo ver, nuestro profesor de Historia tiene razón. Por lo que puedo ver, nuestro profesor de Historia tiene razón. ¿Quién tiene razón? Nadie tiene razón. ¿Qué cenaremos? ¿Qué cenaremos? ¿Akşam yemeğinde ne yiyeceğiz? Papas fritas y albóndigas. Papas fritas y albóndigas. Patates, kızarması ve köfte. Una gran pasta. Harika bir makarna. ¿Irás de vacaciones de verano este año? ¿Irás de vacaciones de verano este año? Bu sene yaz tatiline gidecek misin? Por fin podremos irnos de vacaciones este año. Por fin podremos irnos de vacaciones este año. ¿Nihayet bu sene tatiline gidebileceğiz? Estoy empezando un proyecto este año. No podremos irnos de vacaciones. Estoy empezando un proyecto este año. Estoy empezando un proyecto este año. No podremos irnos de vacaciones. Bu sene BR projeye başlıyorum. Tatiline çıkamayacağız. ¿Ha preparado los documentos necesarios para la reunión? ¿Ha preparado los documentos necesarios para la reunión? ¿Toplantı için gerekli belgeleri hazırladınız mı? Sí. French lo preparó todo. Sí. French lo preparó todo. Evet, arkadaşlar hepsini hazırladı. Solo nos quedan dos archivos para recibir de nuestro administrador. Solo nos quedan dos archivos para recibir de nuestro administrador. Sadece müdürümüzden almamız gereken iki dosya kaldı. ¿Crees que este vestido me sienta bien? Siz je bu elbise bana yıkışır mı? Estoy segura que te quedará muy bien. Estoy segura que te quedará muy bien. Sana çok yakışacağından eminim. Te hace parecer un poco gorda. Te hace parecer un poco gorda. Bu seni biraz kilolu göstermiş. ¿Por qué no pasaste el examen? ¿Por qué no pasaste el examen? ¿Neden sınavı geçemedin? No pude trabajar duro. No pude trabajar duro. Çok çalışamadım. Lo intenté pero no pude hacerlo. Lo intenté pero no pude hacerlo. No pude asistir al examen. No pude asistir al examen. Sınava yetişemedim. ¿A dónde fuiste ayer? ¿A dónde fuiste ayer? ¿Dun nereye gittin? Fui a la escuela. Fui a la escuela. Okula gittim. Fui con mis padres. Fui con mis padres. Annemlere gittim. Fui con mi hermano. Fui con mi hermano. Kardeşu me gittim. ¿Cómo está el tiempo en París? ¿Cómo está el tiempo en París? París te hava nasıl? El clima es muy frío en París. El clima es muy frío en París. Pariste havalar çok soğuk. No sé cómo ahora. No sé cómo ahora. ¿Jugamos al ajedrez una vez? ¿Jugamos al ajedrez una vez? ¿Podemos jugar una vez? ¿Podemos jugar una vez? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Bunun fiyatı ne kadar? ¿Ne kadar? Treinta dólares. Treinta dólares. Otuz dolar. Todo por veinte liras. Todo por veinte liras. Hepsi yirmi lira. ¿En qué clase estás? ¿Hangis sınıftas? Estoy en la clase preparatoria. Hazırlık sınıfındayım. Acabo de empezar la universidad. Acabo de empezar la universidad. Universite yeni başladım. ¿Cuál es el mejor café de esta ciudad? ¿Cuál es el mejor café de esta ciudad? ¿Cuál es el mejor café de esta ciudad? El café Liza en Taksim es muy bueno. El café Liza en Taksim es muy bueno. Taksim'deki café Liza çok iyidir. Hay una muy buena cafetería aquí en mi calle. Hay una muy buena cafetería aquí en mi calle. Burada benim sokağımda çok iyi bir café var. ¿Cuál es el avance del proyecto? ¿Cuál es el avance del proyecto? Projenin ila eleme durumu nedir. El proyecto está casi terminado. El proyecto está casi terminado. Projet Nere Deyce BitMek Uzere Estamos progresando pero todavía necesitamos 4 semanas. Estamos progresando pero todavía necesitamos 4 semanas. ¿Ylerliyoruz ama hala dört haftaya ihtiyacımız var? ¿Iras al gimnasio? ¿Iras al gimnasio? Spor Salonuna Gidecek Misin No iré hoy No iré hoy Bugün gitmeyeceğim Iré mañana por la tarde Iré mañana por la tarde Yarın akşam gideceğim No podré asistir a la reunión de hoy ¿Tienes algo que decir? No podré asistir a la reunión de hoy ¿Tienes algo que decir? Bugün toplantiyak atılamayacağım Söyleyeceğin bir şey var mı? ¿Por qué no te unes? ¿Por qué no te unes? Neden katılmıyorsun? Flecha Gracias por la información Flecha Gracias por la información Ok Bilgi için teşekkür ¿Cómo está tu padre? ¿Cómo está tu padre? Baba nasıl oldu? No está mal Sigue funcionando No está mal Sigue funcionando Fena değil Çalışmaya devam ediyor Un poco incómodo Un poco incómodo Un poco incómodo Biraz rahatsız ¿Iras al partido final? ¿Iras al partido final? Final maçına gidecek misin? No puedo ir porque no tengo billete No puedo ir porque no tengo billete Biletim olmadığı için gidemeyeceğim Si termino Si termino Intentaré irme Si termino Intentaré irme Er Eğer işim biterse Gitmeye çalışacağım La gente tiene muchos prejuicios sobre este tema La gente tiene muchos prejuicios sobre este tema Bu konuda insanların çok fazla önyargısı var mıdır? Si Varía de una sociedad a otra Pero hay Si Varía de una sociedad a otra Pero hay No creo que haya muchos Pero si buscas mucho Puedes encontrarlos No creo que haya muchos Pero si buscas mucho Puedes encontrarlos Çok olduğunu düşünmüyorum ama çok aranırsa bulunur Este es un auto increíble ¿A cuál de ustedes pertenece? Este es un auto increíble ¿A cuál de ustedes pertenece? Bu inanılmaz bir araba Hanginize ait Creo que el dueño salió Creo que el dueño salió Sanırım sahibi dışarıya çıktı ¿Por qué lo preguntas? ¿Por qué lo preguntas? Neden soruyorsun? ¿Quién vino en avión? ¿Quién vino en avión? ¿Quién vino en avión? ¿Quién vino en avión? Estoy aquí Además vinieron dos niños de mi clase Estoy aquí Además vinieron dos niños de mi clase Ben geldim Ayrıca sınıfımdan iki çocuk geldi Solo yo vine Solo yo vine Solo yo vine Sadece ben geldim ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu comida favorita? En sevdiğin yemek hangisi? Amo mucho la pasta Amo mucho la pasta Makarnayı çok severim Me encanta la tortilla Me encanta la tortilla Omleti çok severim ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? ¿Qué piensin? ¿Qué piensin? Pienso quien ganará el partido Pienso quien ganará el partido Mecha kimin kazanacağını düşünüyorum Solo pienso en ti Sadece seni düşünüyorum ¿Dónde deberíamos encontrarnos por la noche? ¿Dónde deberíamos encontrarnos por la noche? ¿Akşam nerede buluşalım? Nos vemos frente al fine Nos vemos frente al fine Sinemanın önünde buluşalım Quedémonos donde tú digas Quedémonos donde tú digas Sen neresi dersen orada buluşalım ¿Cómo es Tommy? ¿Tommy nasıl biridir? Tommy es una persona muy amigable Tommy es una persona muy amigable Tommy çok güler yüzlü biridir Tommy es una persona muy habladora Tommy es una persona muy habladora Tommy çok konuşkan biridir ¿Has comprado un coche antes? ¿Has comprado un coche antes? Daha önce araba'a olmuşmüiden Aunque tengo dinero No compro un coche Aunque tengo dinero No compro un coche Param olmasına rağmen araba almam No quiero comprar un coche Araba almak istemiyorum. Estoy hablando demasiado alto? Estoy hablando demasiado alto? Çok yüksek ses ile mi konuşuyorum. No, no lo creo. No, no lo creo. Hayır, bence öyle değil. Si, gritas mucho. Si, gritas mucho. Evet, çok bağırıyorsun. Que arasoy? Que arasoy? Bugün ne yapacaksın? Voy a visitar a mi madre. Voy a visitar a mi madre. Anneme ziyarete gideceğim. Yo estudiaré. Yo estudiaré. Ders çalışacağım. Iré de compras. Iré de compras. Alışverişe gideceğim. Lo amas. Lo amas. Lo amas. Si, lo amas. Si, lo amas. Si, lo amas. Daha önce seviyordum. A que hora vas a la cama? A que hora vas a la cama? Saat kaçta yatarsın? Me acuesto a las nueve de la noche. Me acuesto a las nueve de la noche. Akashme dokuzda yatarım. Me acuesto a las once de la noche. Me acuesto a las once de la noche. Akşam on bir de yatırım. Por qué aprendemos inglés? Por qué aprendemos inglés? Por qué aprendo ingilizce? Estoy tratando de aprender para la escuela. Estoy tratando de aprender para la escuela. Okul için öğrenmeye çalışıyorum. Estoy aprendiendo para mi trabajo. Estoy aprendiendo para mi trabajo. İşim için öğreniyorum. Sé que es muy importante. Sé que es muy importante. Çok önemli olduğunu biliyorum. Podrás completar este trabajo? ¿Podrás completar este trabajo? Bu işi tamamlayabilecek misin? Puedo hacer esto y también puedo hacer un nuevo trabajo. Puedo hacer esto y también puedo hacer un nuevo trabajo. Puedo hacer esto y también puedo hacer un nuevo trabajo. Hay demasiados problemas. Hay demasiados problemas. Parece que no se completará. Hay demasiados problemas. Parece que no se completará. ¿Qué haces en tiempos de deuda? ¿Qué haces en tiempos de deuda? Borç zamanlarında? Borç zamanlarında ne yaparsın? Yo estudio. Yo estudio. Yo estudio. Ders çalışırım. Leo libros. Leo libros. Kitap okurum. Estoy haciendo música. Estoy haciendo música. Müzik yapıyorum. ¿Cómo es Tomi? ¿Cómo es Tomi? Tomi nasıl biridir? Tomi es una persona muy tranquila. Tomi es una persona muy tranquila. Tomi çok sakin biridir. Tomi es una persona muy ambiciosa. Tomi es una persona muy ambiciosa. Tomi çok hırslı biridir. ¿Tienes un examen mañana? ¿Tienes un examen mañana? ¿Yarın sınavın var mı? Sí. Mañana tengo un examen de matemáticas. Sí. Mañana tengo un examen de matemáticas. ¿Tienes un examen mañana? Evet, yarın matemáticas sınavım var. No. No tengo ningún examen. No. No tengo ningún examen. Hayır, hiç sınavım yok. Altyazı onlara mı? Pew hyvin思lchio ile iyiyiz? ¿Con quién iremos al cine? Bu stunned pem şey & internet is the whole time which was aọ. Ver할 yer get along想ı. Ya mandala dan şeyin. Mi hermano también vendrá Sinemaya ben geleceğim, ayrıca abim de gelecek Iré al cine, pero mi hermano no vendrá Iré al cine, pero mi hermano no vendrá Sinemaya ben geleceğim, ama abim gelmeyecek ¿Cuánto tiempo llevas intentando aprender inglés? ¿Cuánto tiempo llevas intentando aprender inglés? ¿Necadar zamandır ingilizce öğrenmeye çalışıyorsun? Llevo tres años trabajando Llevo tres años trabajando Üç sene dan bir iç alışıyorum Llevo diez años intentando aprender Llevo diez años intentando aprender On seneden beri öğrenmeye çalışıyorum ¿Podemos trabajar juntos hoy? ¿Podemos trabajar juntos hoy? Bugün birlikte çalışabilir miyiz? No estoy muy en forma hoy No estoy muy en forma hoy Bugün çok uygun değilim Claro, cuando quieras Claro, cuando quieras Tabii, istediğin zaman ¿Hay algún problema con tu pie? ¿Hay algún problema con tu pie? ¿Ayağında sıkıntı var mı? Sí, me duele el tobillo Sí, me duele el tobillo Evet, ayak bileğim ağrıyor No, hayır No, no tengo ningún problema No, no tengo ningún problema Hayır, härSh abordun bir problemim yok ¿Me prestas algo de dinero? Desgraciadamente yo tampoco tengo muchos. Maalesef, bende de çok yok. ¿Cuánto necesitas? ¿Sana ne kadar lazım? ¿Qué película viste anoche? ¿Qué película viste anoche? ¿Dün gece hangi filmi izledin? Vi una caricatura animada. Vi una caricatura animada. Bir animación çizgi film izledim. Vi Matrix 3 Vi Matrix 3 Matrix 3'ü izledim. ¿Tomamos un café juntos? ¿Tomamos un café juntos? ¿Birlikte kahve içelim mi? Sí. ¿Cuándo nos vamos? Sí. ¿Cuándo nos vamos? Evet, ¿ne zaman gidelim? Lo siento. Hoy no tengo tiempo. Lo siento. Hoy no tengo tiempo. 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 Si quieres, podemos beber mañana. Si quieres, podemos beber mañana. ¿Has actualizado tu software de seguridad? ¿Güvenlik yazılımını güncelledin mi? Si. Lo actualice. Si. Lo actualice. Evet, güncelledim. No. Aún no lo he actualizado. No. Aún no lo he actualizado. Hayır, henüz güncellemedim. ¿De quién sacaste este gato? ¿De quién sacaste este gato? ¿Bu kediyi kimden aldın? El gatito del gato de mi hermano. El gatito del gato de mi hermano. Abimin kedisinin yavrusu. Lo encontré en la calle un día lluvioso. Lo encontré en la calle un día lluvioso. Yağmurlu bir gün sokakta buldum. ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿Senin mesleğin nedir? Soy ingeniero informático. Bilgisayar mühendisim. Soy un ingeniero civil. Soy un ingeniero civil. Soy un ingeniero civil. Yo soy un ingeniero civil. ¿Me conoces? ¿Me conoces? ¿Me conoces? No te conozco. No te conozco Seni tanımıyorum Todo el mundo te conoce Todo el mundo te conoce Herkes seni tanır Te conozco muy bien Te conozco muy bien Seni çok iyi tanıyorum Puedo comprar dos de estos? Puedo comprar dos de estos? Bundan iki tane alabilir miyim? Si tu puedes Si tu puedes Evet, alabilirsiniz No, queda un último No, queda un último Hayır, son bir tane kaldı ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Kaç yaşındasın? Tengo treinta años Tengo treinta años Otuz yaşındayım Tengo veinticinco años de edad Tengo veinticinco años de edad Yirmi beş yaşındayım Tengo treinta